La iglesia de San Martín de Porres celebró un gran bautismo y también Cámara Hermano estuvo allí presente, así que vamos con la siguiente nota. Más de 30 hermanos de la zona 8, después de haber sido instruidos en la doctrina bíblica, lograron descender a las aguas de la piscina, el colegio emblemático Ricaldo Betín, en el distrito del Rimac. Por cuanto han mantenido su fidelidad para Cristo y han guardado la sana doctrina y ahora hacen un compromiso de fidelidad para vivir. Para Cristo plenamente, hoy como ministro del Evangelio, lo bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El reverendo Víctor Arieta, pastor de la iglesia de San Martín, estuvo muy contento por la victoria de los hermanos que ahora forman parte de la membresía de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Efectivamente, agradecemos a Dios por darnos esta victoria. Creemos que es una gran bendición que 31 hermanos de la zona puedan estar llegando de manera victoriosa a las aguas del bautismo. Un paso importante en la vida de todo creyente, considerando que este es uno de los mandamientos de nuestro amado Señor Jesucristo. Mi vida estaba perdida, mi matrimonio estaba desbarotado y gracias a Dios en ese aire libre me pude convertir al Señor, entregué mi vida a Cristo. Me arrepentí y de lo que estaba separado con mi esposa, Dios me unió esa familia. Dios le bendiga, estamos aquí con el reverendo Antonio Carhuachín, oficial del Movimiento Misionero Mundial en el Perú. Vamos a conversar con él, estuvo presidiendo este hermoso bautismo que se desarrolló aquí en el distrito del RIMAC, en el Colegio Ricardo Ventín. Pastor, ¿cómo está? Bienvenido. Hubo bautismo hoy en esta zona 8 y usted la estuvo presidiendo 31 hermanos, se bautizaron, ¿sierro? A mí muchas gracias, amados hermanos, por darme esta entrevista. Agradezco a Dios primeramente y envío saludos a mi pastor Rodolfo González, a nuestro supervisor nacional, reverendo Luis Mesa Bocanera, a la Junta de Oficiales. Estoy en verdad muy emocionado de hoy y privilegiado a la vez de haber participado de este precioso bautismo del previsterio de San Martín de Porres, dirigido por el pastor reverendo Víctor Arrieta. Aquí hay un buen grupo que a pesar de las dificultades que seguimos teniendo en estos tiempos, pero hay creyentes que han tomado conciencia y fidelidad de seguir adelante y no retroceder porque Cristo viene pronto.